Bueno, estamos ya en la mesa de interlina semanal. Ramón Isaguirre, Carmen Martínez, Javier Bravo, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Y lo único que se me ocurre es que en el caso de la presa, debieron haber mandado a House y SGB para que negociara con este personaje. Seguramente lo convencerían. A lo mejor no tenían presupuesto para eso. Bueno, el caso Toyota y su evolución en esta semana, la solución que el gobierno del estado busca a través de una auditoría solicitada ante el órgano, ahora Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el Congreso del Estado. Y bueno, pues la incredulidad que esto genera en muchos actores políticos y también en los medios de comunicación de que vaya a lograrse transparentar algo a través de esta vía. No sé cómo están viendo. Bueno, yo creo que yo iría un poquito más allá, donde no la generan algunos, yo creo que no hay algún actor político, o algún actor social, o gente de la sociedad que crea que esta auditoría puede arrojar algo de veras de fondo. O sea, poco faltó para que contrataran a Virgilio Andrade. Creo que no lo hicieron porque, bueno, tienen los elementos similares en el estado para hacerlo. O sea, la auditoría, primero, yo oía hace un momento lo que comentabas con Diana y con Fito. Pero efectivamente no es un tema necesariamente de la auditoría, es un tema que tendría que entrar por la Secretaría de Transparencia, o buena parte de hacerse cargo de la Secretaría de Transparencia, que tampoco es una garantía de nada. Bueno, es una garantía de no hacer las cosas, no es una garantía de hacer las cosas. Evadirla tampoco nos da ningún valor adicional. El problema aquí sigue siendo que los órganos de control no aportan efectivamente ningún control a este tipo de circunstancias, a este tipo de investigaciones, y se ha investigado por la Procuraduría, se ha investigado por la Secretaría de Transparencia. Es triste saber que vamos a conocer el resultado. Tú concluías hace un momento diciendo que esto va a pasar al olvido, y de que va a quedar como una suerte de anécdota del gobierno de Márquez, como quedó el de cereales y pastas finas, o como ha quedado la Casa Blanca, o como han quedado algunas cosas por el estilo. Y yo también coincido en que ese puede ser el escenario más viable y más lamentable y más patético de esto. Bueno, pues incluso ya como lo mencionaban, no hay una garantía de que esta auditoría dé un resultado en cuestión de quién fue quien pasó la información. Por eso, pues ahora ya también tenemos la nota en el portal de Zona Franca, de que el activista Roberto Saúlseo Pimentel, ya él de manera personal, a título de como activista, como guanajuatense, interpuso pues una solicitud a la Secretaría de Transparencia y la Administración de Cuentas para que se investigue esta situación. Esto sí se puede ser investigado directamente por la Secretaría de Transparencia, que bueno, sería la responsabilidad de él o los funcionarios públicos. En la propuesta que manda Roberto Saúlseo Pimentel, hace principal énfasis en Franco Herrera, que es el subsecretario de Administración e Inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, pero también pues de cualquier persona que resulte responsable o inmiscuida tras esta investigación. Hay que ver cómo se va dando esta solicitud, si efectivamente se puede... Bueno, ya se dio por aceptada, Isabel Tínoco ya dijo que la aceptaban, pero hay que ver que efectivamente se le dé un seguimiento a esta denuncia que presenta Roberto Saúlseo Pimentel y que se desahogue en los términos que sean necesarios. Bien, quedó muy bien marcada la postura de Miguel Márquez hoy por la mañana, tuvo dos eventos públicos, decidió no dar ya más declaraciones al respecto, de plano no dar entrevistas. Entonces, eso llama ya finalmente la... llama poderosamente la atención cuando la última palabra que hace es eso, ¿no? Enviar la auditoría sobre el tema, es lo último que él dice y es finalmente, lo comentábamos ayer, la auditoría, en lugar de ser una auditoría que esclarezca, que clarifique perfectamente qué es lo que ocurrió con esos predios, qué fue el papel que desempeñó el gobierno del Estado, cuál fue el papel que asumió JAOS con esa operación, que evidentemente fue exprofeso para estos ámbitos, con la constitución de esta empresa. Miguel Márquez manda esta auditoría, solicita esta auditoría, perdón, y lo que sucede es que esta más bien pareciera una coraza, ¿no? En la que se esconde, en la que, pues de alguna manera sirve incluso como pretexto para no decir y no detallar perfectamente cuáles son los costos de esa compra, que finalmente va a ser otro tema importante, porque no lo van a poder esconder toda la vida, simplemente están ganando tiempo. En el momento en el que se haga público, ¿cuánto gastó el gobierno de Guanajuato para que una empresa, un ensamblador automotriz, que forma parte finalmente de todo el clúster, es una parte nada más, no es todo el paquete, no es toda la, vamos, no significa Toyota toda la política económica que ha emprendido Miguel Márquez, es solamente un elemento más, es una inversión que está llegando y que todavía deberá de probar su utilidad. Van a ser más de mil millones de pesos en esta inversión. Entonces, se está ganando tiempo y la parte de la filtración de información privilegiada quedará todavía en manos de la Secretaría de Transparencia, como lo está pidiendo Roberto Saucedo, pero que hasta ahorita no ha hecho una sola sanción ante un funcionario de primer nivel o de mediano nivel. Quejas no han faltado. Pero hay un tema, Javier, una cosa es que se filtra una información y que se convierta entonces en información privilegiada, que es grave, pero otra cosa es este aparente sobreprecio, y lo digo así, con el que compra el gobierno del Estado, y aquí puede haber otro problema patrimonial serio para el gobierno del Estado. O sea, una empresa compra a un precio y a los pocos semanas, meses, dependiendo de la compra que haya sido, vende a un precio mucho mayor. ¿Cómo se va a justificar esta plusvalía, este excedente, así una plusvalía excesiva de estos predios que apenas hacía unos meses o unas semanas habían registrado un valor mucho muy bajo en las oficinas de Catastro Municipal y ahora el gobierno las compra ignorando ese valor a un valor muchísimo más alto, cuando el valor que tenían era este. O sea, no hay plusvalía. Esa sería la única utilidad de la auditoría que haría la SER. Y eso es un detrimento al erario, porque el precio de referencia es el precio de compra. Y el precio de compra, hace unos meses había sido excesivamente bajo y a las pocas semanas o pocos meses se compra excesivamente caro con dinero de gobierno del Estado. El asunto fiscal también es importante, ¿no? Bueno, sí, pero pudiera ser que no sea, a ver, hasta donde entiendo, Arnaldo, podría ser el importante, porque en cada una de estas operaciones se va a pagar ISR. Entonces, si son los costos reales, se habrá cubierto. El tema ahí es el decreto expropiatorio, es el que evade finalmente el ICR y ese tipo de impuestos. Exacto. Es el método que se utilizó precisamente para poder convencer a los ejidatarios, ¿no? O donde lo haya, sí, efectivamente. En donde se hizo compra directa. En donde hay compra-ventas, hay un costo bajo y un precio de venta alto y una utilidad importante. ¿Cuál fue la plusvalía? ¿Qué le dio una plusvalía tan grande para que entre el intermediario que compró barato y que vende muy caro, el gobierno pueda justificar esta compra tan excesiva? O sea, en principio no suena lógico. Estamos hablando de 290 hectáreas. Yo diría cuando sumemos las dos expropiaciones o algunas otras 260 comprobadas, más dos o más expropiaciones, es la mitad del predio, 290 hectáreas, casi 300 hectáreas. Bueno, me voy a salir del mecanismo, esto para hacer una reflexión de otro tipo. Y yo creo que Miguel Márquez, que acababa de pasar la elección del 5 de junio, donde incluso fue comentarista en Televisión Nacional sobre las consecuencias y el entorno de la elección, pierde una magnífica oportunidad o hasta ahorita la está perdiendo para mandar un mensaje de compromiso absoluto con la transparencia y con la honestidad a fondo, que lo distinga de la clase política promedio del país. Como están las cosas después de lo del 3 de 3 y el voto de los priistas y de los verdes y la omisión de muchos panistas y de otros partidos políticos, se ve claro que la clase política en general no tiene un compromiso con la transparencia. Márquez quiere ser candidato presidencial, no haya cómo, no encuentra la manera, va retrasado, no se decide. Bueno, esta era una manera de subirse al tren del proceso. Si dice, vamos a esclarecer a fondo. Hubiera sido mucho mejor que desde el principio fuera transparente y que no hubiera estos reservas a 20 años y tanta oscuridad y tantas compañías ahí, empresas constituidas de última hora. Pero ya que se descubre y bueno, pues con las manos en la masa, la apuesta debió ser por la transparencia, incluso si tenía que pisar algunos callos de colaboradores cercanos. No lo ha decidido así. Ha decidido dar un discurso muy poco sólido de que como él es honesto, él no puede cometer deshonestidad, lo cual es una tautología porque conocemos muchos casos de honestos que un día en la vida dan un mal paso y que también necesitan reconocerlo. Hasta en el catolicismo existe el sacramento de la confesión. La redención. Nadie es perfecto. Pero Márquez no elige esto, elige la simulación de nueva cuenta. Y creo que aquí es donde puede ser el naufragio de cualquier aspiración de futurismo posible. Claro, creo que de una manera equivocada es la forma en la que está llegando Miguel Márquez. Márquez a los reflectores nacionales. Hizo una primera aparición en este análisis político que se hizo tras la elección. Pero ahora con esta publicación de Mexicanos Unidos contra la corrupción, que también estamos colaborando en Zona Franca y varios medios ya nacionales, pues la imagen que está dando Miguel Márquez Márquez es de un tema de opacidad. Y bueno, el PAN, tras esta elección, pues tenía un gran potencial de impulsar a cualquiera que haya sido su candidato, pues ahí incluyendo la posibilidad de Miguel Márquez Márquez como la principal opción de voto, viendo el voto de castigo que recibió el PRI y viendo los resultados negativos que tuvo el revolucionario institucional, hubiera sido una buena oportunidad para que Miguel Márquez Márquez, como lo mencionas, hubiera tenido una aparición más digna o de más presencia, de más solvencia. A lo mejor utilizar este punto que si bien es negativo, cambiarlo, utilizarlo a su favor, en aras de la transparencia y decir aquí en Guanajuato estamos haciendo las cosas bien desde el principio, desde el día que sale esta nota, pues hacer un comunicado enérgico y público a favor de la transparencia, tarda todavía, esta publicación sale el jueves, tarda todavía hasta el martes de la próxima semana, los posicionamientos que ha dado son muy escuetos, lo hemos replicado hoy con Guillermo Romero Pacheco quien también dice, bueno, si los diputados quieren más información, pues que vayan al registro público. Entonces, se va a hacer una auditoría, pero pues no te vamos a dar toda la información que requieres o cuál es ahí el mecanismo, creo que sí está siendo mal, pues mal enfocada este control de daños. siguen en el pasmo. Sí. Pero el propio partido yo creo que también juega un papel importante y ahí es donde la subordinación que tienen hacia él como jefe político juega de manera fundamental. El pasmo en el que cae el propio Humberto Andrade, el dirigente estatal. ¿Dónde está Humberto Andrade? ¿Dónde está? Vamos, prácticamente. Está bocas mías. Lo buscamos, Carmen, y prácticamente, pues como... Eres generoso al llamarle pasmo. Como avestruz esconde la cabeza de abajo de la tierra. Es una desaparición. Dijo que era un tema... Y ahí es donde... Y vamos, y todavía te encuentras con señales encontradas antes de todo este proceso cuando ya, evidentemente, ahorita la producción del PAN ya se puso de acuerdo, pero en el momento en el que solicitas la información, unos se suman al exhorto de transparentar, otros envían el asunto a una auditoría, otros tratan de defender, como en el caso de Héctor Jaime, la operatividad y salir un poco... Oye, Javier, pero es un pasmo político en general. O sea, yo creo que de este pasmo no podemos acusar solo al PAN. O sea, en el PAN resultaría relativamente normal porque, bueno, tristemente así se actúa, ¿no? Queriendo proteger al liderazgo del gobernador. Pero, el pasmo ha sido terrible en la oposición. en todos los partidos. No, yo lo que lo mencioné en la operación... Ayer el PRD se lo sacudió un poco, lo comentábamos hace rato, que la postura de Gerardo Silva en la Cámara de Diputados rompe con el discurso que el PRD ha mantenido a lo largo de estos seis o ocho meses. Este hincapié que hacemos en el PAN es por autorizarlo en este asunto de las aspiraciones de Márquez y las posibilidades políticas que tienen ahí. Otro tema es la oposición. El PRD prácticamente fue errático. Desde un inicio cuando se hizo la inserción, el desplegado que enviaron los ejidatarios denunciando la operatividad de House en la zona, la dirigencia del PRD sale inmediatamente con un comunicado condenando la intermediación y pidiendo que se aclara inmediatamente. Ahí quedó ese comunicado. Pasa el tiempo, surgen ya las informaciones, las investigaciones periodísticas y prácticamente los diputados del PRD quedan completamente de fuera y Alejandra Torres Novoa, que es yo creo que la parte más importante, Alejandra Torres Novoa, que es finalmente la diputada que está en la Comisión de Hacienda y Fiscalización, que tiene precisamente en su responsabilidad observar este tipo de asuntos, prácticamente no conocía el tema ya con tres días de investigaciones, de anotaciones periodísticas no conocía el tema. Gerardo Silva sale ya en la sesión prácticamente una semana después y ni qué decir de los priistas, los priistas prácticamente desarticulados. Un Rigoberto Paredes que sale con un discurso más pasmado que el pan. Mucho más dogmático y poco práctico y Santiago García López ayer también sale con un posicionamiento que completamente está a desatiempo ya con la información que ha surgido. A mí me llevaría a una reflexión. Mira, el tema no sale por el gobierno. Yo lo comentaba hace ocho días. El tema sale por medios de comunicación, sale por las protestas de los propios ejidatarios de la zona. O sea, el tema sale por la sociedad. Sí. Como actores sociales. Han sido actores sociales los que siguen presionando porque esto se esclarezca. No son los partidos, no son los políticos los que están buscando esclarecer. Y en ese sentido como sociedad no son los políticos los que van a dar confianza ni a través de una Secretaría de la Transparencia ni a través de una Auditoría Superior. No nos van a dar la confianza para una investigación. O sea, a lo que voy es esto tendría que generar, lo decía Carmen hace un momento, una mayor transparencia pero dar la garantía de una investigación de parte de la sociedad. Ya no de... O sea, los órganos de control están más que rebasados. La confianza de ellos está superadísima. Ninguno de ellos inspira confianza. Ninguna Contraloría, ningún órgano de estos que todos tenemos en los municipios y en estas cosas. Nada garantiza el que se vaya a investigar a fondo. Entonces, tendría que haber, lo decía Carmen hace un ratito, precisamente una investigación diferente. O sea, si se quiere esclarecer esto, no se va a poder esclarecer o no nos van a dar la garantía a través de los canales tradicionales bastante amarrados, bastante supeditados al propio poder y a los propios partidos que existen ahora. Es completamente cierto porque los vacíos se llenan y el vacío lo está llenando precisamente una asociación civil, están llenando los medios de comunicación. El asunto es que la respuesta ya en la realidad no está a la altura. Y la respuesta no está siendo a la altura. Los partidos políticos, yo preguntaría entonces dónde están los partidos de izquierda, que en estos casos deberían de tomar la bandera. Ya no digamos por una cuestión de activismo, ya por una situación incluso si tú me dices de oportunismo político, ok, pero que tomen la bandera. Pero además hasta histórica, Javier, a ver, me decía están convirtiendo el granero de México en el parque industrial más grande. Sí, hay una deuda histórica, ¿no? Ya habría que desaparecer la Secretaría de Desarrollo del Pecuario, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, la función que va a atender. A ver, pero hay un tema que yo quisiera comentarles, que no se ha comentado mucho, yo empiezo a notar una cierta inconformidad en el PAN, en el silencio de Humberto Andrade, en algunas respuestas de Héctor Jaime Ramírez Barba o de los diputados también, en el sentido de que ¿por qué tenemos que ir a dar nosotros la cara por algo que evidentemente es un error del Ejecutivo, ¿no? Y surge de nueva cuenta este personaje del que hemos hablado aquí muchas veces que es Rafael Barba Vargas, el gallo Barba, que se menciona, se dice, hay las pistas suficientes para creer que está detrás de toda esta maniobra. Por dos razones fundamentales, su cabildeo para colocar en la Subsecretaría de Desarrollo Económico a Franco Herrera, su paisano irapuatense y la conexión con Daniel Eskenazi, el dueño del accionista del Osram, la empresa inmobiliaria que tiene su desarrollo en San Luis de la Paz. Entonces, los panistas que muchas veces han advertido que esa actuación descontrolada del compadre del gobernador desde la campaña, aunque ahora esté muy desaparecido y que actúe más en la Ciudad de México que aquí, iba a traer problemas a su partido y al gobierno de Marques tarde o temprano. Entonces, que ahora los obliguen a salir a la defensa con tan escasos argumentos, también puede provocar a la larga una fractura, una descomposición, un resentimiento larvado ahí que se refleja en otras cosas en el futuro inmediato, como los temas de la sucesión, la gubernatura. No hay que perder de vista esa cuestión. Un tanto esa actuación errática que mencionábamos hace un momento tiene que ver con esto, porque no todos están precisamente en una situación prácticamente de entrega total hacia Miguel Márquez. Poco a poco ese establecimiento que él tenía, que lo marcó en el 2015 como jefe político designando candidatos, influyendo en las decisiones del partido, pues ya no es la misma cuando tienes un costo político que ya te va a arrastrar prácticamente de gratis. Vamos, lo que está sucediendo no tendría por qué pagarlo una figura externa que hace su carrera política en el Congreso Federal. Pero yo lo diría en dos vertientes. Una, si eso puede repercutir en una investigación diferente, en una investigación más seria, creo que no. Creo que esta posible ruptura a la que se refiere a un mundo es que va a haber un esquizofrenio entre la investigación formal del Congreso y lo que se va a estar diciendo. Creo que puede ser como bien lo apunta Arnoldo, que trascienda hacia otros temas al interior del PAN como puede efectivamente ser la asociación y será muy interesante observarlo. Yo lo que no creo es que alcance a cuajar algo en la investigación misma, aún suponiendo esta división al interior del PAN, decir, bueno, ¿por qué cargamos nosotros con algo que hicieron otros? ¿No? Cuando el PAN debió salir y el Congreso debió salir a combatir las sospechas sobre el programa Escudo y a limpiar el tema de las medicinas, pues el gobierno estaba más fuerte. Sí. En esta última etapa, en esta recta final, dicen, a ver, otra vez, otra vez nos vienen con lo mismo, pero ya no es el mismo Márquez, ya no es el mismo gobierno. Hay un desgaste importante. Entonces, también de repente dices, esto va a tener un final, puede ser un final muy diferente. Pues creo que ahora lo que le ha ayudado un poco al PAN en que no se vea tanto el impacto político es justamente la actitud tan pasiva de la oposición, porque creo que si hubieran aprovechado esta situación y ver que dentro del propio Partido Acción Nacional las cosas no andan tan bien, ya se empiezan a ver incluso algunas diferencias de opinión y respecto a los intereses de 2015, ya vamos a empezar a ver las confrontaciones, las estrategias de los políticos interesados o en la gubernatura o en las diferentes alcaldías o en agarrar algún huesito, pues que van a empezar a ver raspones ahí entre varios liderazgos. Entonces, si esto no es aprovechado por la oposición, pues es creo que lo que está sosteniendo todavía el Partido Acción Nacional un poco. atado como que con mucha fragilidad. El problema es que para la oposición necesitamos primero que se den cuenta que son oposición, que despierten y después que digan no, entonces tenemos que hacer cosas para esa oposición. Santiago García habría que pedirle que leyera los periódicos, porque cuando estaba pidiendo el informe ya el informe estaba en el Congreso. Yo digo que es una falla grave de José Luis Romero Hicks, que es el intelectual orgánico de este PRI desde la Fundación Colosio. Sí, es el que finalmente se le asumió como un ideólogo, él decía pues nosotros dotamos finalmente de las herramientas para ser una oposición responsable, no se está viendo su mano. Evidentemente Santiago García, digo, dudo que permita pues que le echen la mano en ese sentido. Tiene una personalidad que se ve puertas afuera, que se asimila en los pasillos del Congreso con una arrogancia, una arrogancia que hacíamos hincapié hoy en la columna de Outs de Récord que no permite precisamente que el PRI se identifique con esa oposición, como una oposición. También está detrás la sospecha, el trascendido, la información que prevalece de los altos acuerdos que tuvieron tanto Miguel Márquez como Santiago García cuando se inició la legislatura. No nos olvidemos de que tiene denuncias penales Santiago García en la Procuraduría General de Justicia que encabeza Carlos Samarripa. Entonces, todo este tipo de acuerdos empiezan a cobrarse en este momento y entonces pareciera incluso hasta premeditada una postura que iba a ser a lo mejor muy estruendosa pero que no iba a llegar a ningún lado. Pareciera que es hasta premeditada, no es un resbalón sino también es parte de un teatro en el que cada uno tiene su lugar pero que realmente no hay un reflejo en la realidad y no hay una investigación seria al respecto. Sí, cierto. Muy bien.